Vámonos Compañeros, ¿dónde están? Compañ... Compañero... Me siento solo... WTF No, vamos Cuidado, no, no me empujen Eso, empujen, cerdas Subanse, subanse, mig Subanse Quítense, marranos Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¡Ah! ¿Qué? WTF ¡Hespués de puta! ¿Quién fue? No hay ningún carro Pues nos vamos caminando Porque soy pro ¡Venga, amigos! ¡Vinieron por mí! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Ah, pendejo! ¡Chocaron! ¡Mi chicarma! Soy una verga ¡Yo lo salvé, amigos! ¡Salve! ¡Vámonos! Tú sí eres mi amigo, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no me hagas eso! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Mi amigo se murió! ¿Quieres ser mi nuevo amigo? ¡Vámonos a la puta guerra! ¡A la puta guerra! ¡Vamos con todo! ¡Toma! ¡Vámonos, recargamos! ¡Ya! ¡No me ha matado! ¡No me ha matado aún! ¡No me ha... ya me ha matado! ¡Eh! Verga, maté a uno de mi equipo ¡Yo también lo maté a él! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡A huevos! ¡Venga, verga! ¡Hijo de puta! ¡Me hizo headshot! ¡No, no me moro! ¡Levántate, levántate, levántate, guerrero! ¡Levántese! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Quién es un gusano? ¡Ellos son los gusanos! ¿Quién dijo que éramos perdedores? ¡Ellos dijeron que éramos perdedores! ¿Quién se cogió sus madres? ¡Yo me las cogí completas! ¡Ahí va una guerra! ¡A la puta! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, estás bien! ¡Levántate, amigo! ¡Lol! ¡Me los eché a todos! ¡Eso es como la puta! ¡Y ese va así como todo! ¡Todo! ¡Todo dolorido! ¡Estoy muy mal todo dolorido! ¡Buenos chicos! ¡No! ¡Y espero que les haya gustado el video! ¡Espero que le puedes dar like! ¡Que te puedas suscribir al canal! ¡Recuerden! ¡Busquen este juego! ¡Y suban un gameplay! ¡Bastante divertido! ¡Nos vemos chicos! ¡Adiós! ¡Nos vemos chicos! ¡Suscríbete! ¡Bastante divertido!